Compadre Saqué la verde, quedar inconsciente, agarrar ambiente Ando, y abrí el mar igualo, me subo al carro, paseando un buen rato Ando bien loco, paseando un polo, y porque es el otro Que dora muy poco, el viaje es el corto, para eso es el otro Hay que atizar Y se basta Califas, rompe balona, así nomás compad Rubén Y puro cuatro doble X mi compadre Pongo unas rolitas, que estén viajaditas, pa' andar bien arriba Y sigo, dando la vuelta Traigo la madera, tomando de aquella Ando bien loco, paseando un rolo Y traigo tus rojos, también oloroso Es que está muy buena, esta hierbita pega Hay que atizar Música 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 Gracias por ver el video.